Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. ¿Quién se va de Hexatlón México este domingo 18 de febrero de 2024? Aquí te lo decimos. El Diálati Deportivo Hexatlón México 2024 está cada vez más cerca de su final y los participantes se enfrentan a duras pruebas para mantenerse en la competencia. Sin embargo, uno de ellos tendrá que decir adiós el próximo domingo 18 de febrero y dejar a su equipo con una baja importante. Se trata de Maki González, la atleta azul que se ha convertido en una de las favoritas del público y en una de las más fuertes de la competencia. Maki, que ya había participado en la edición de 2017, donde llegó a la final, tendrá que enfrentarse a un duelo de eliminación contra una de sus compañeras de equipo, luego de que los azules perdieran la supervivencia. La información se filtró a través de las redes sociales, donde se compartieron clips del programa que muestran el momento en que Maki se despide de sus compañeros y rivales entre lágrimas y abrazos. La atleta azul no pudo recuperarse de una lesión que sufrió hace unas semanas y que le impidió rendir al máximo en los circuitos. Maki González se sumará a la lista de eliminados de Hexatlón 2024, que ya incluye a Ana Lago, quien también fue eliminada por Maki en un duelo de reinas el pasado lunes 12 de febrero. Con esta eliminación, los azules se quedan con cinco integrantes, Javier Marqués, Andrés Fierro, Lili Hernández, Andrea Medina y David Juárez. Por su parte, los rojos también tienen cinco participantes, Eliud Pulido, Daniel Corral, Mati Álvarez, Poulet Gallardo y Pato Araujo, quien podría enfrentarse a su primer duelo de eliminación si los rojos vuelven a perder la villa 360 grados. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da.